Toda la vida Nunca quise ser mayor Y ahora que he crecido ya no sé quién soy Voy siguiendo un camino desdibujado Y el miedo ha congelado mi sonrisa ¿Dónde queda la tierra prometida? Palabras y palabras están vacías Y ahora un muro gris crece por la calle Y nadie, nadie sabe cómo pararlo Sigo creyendo, sigo Pero me niego a aceptar que tú me puedas salvar Sigo luchando, sigo Pero me niego a aceptar que tú me puedas salvar Solo eres un tringado más Ná, 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 ná Na 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 ¿Cómo puedes vivir con tanto dolor? Oyes voces de un pasado no resuelto Si estás dispuesto a perder sigue ese camino Que yo me quedo aquí junto a los niños Sigo luchando, sigo Pero me niego a aceptar que tú me puedas salvar Es mi momento y sigo Pero me niego a aceptar que tú me puedas salvar Solo eres un brindado mar Na 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 La, 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 la... Gracias.